Fuego Oficial ¿Qué está haciendo? ¿Controlando el tráfico? No, compadre Estoy aquí de árbitro y no pertenece los carros de este lado contra los de este otro lado Así es, caballero Estamos ayudando a que siga fluyendo el tránsito mientras se realizan las obras en el paso vehicular de la avenida 25 de Julio Oiga, ¿y dónde puedo ver esas obras? Amigo, ¿usted sigue la cuenta GuayaClick? ¿Sí? Revise la cuenta, que hay un chico bien pintero que le explica todo ahí Ah, ya, ahorita reviso, a ver La Dirección de Obras Públicas avanza con el trabajo de mantenimiento de puentes y pasos vehiculares de la ciudad Ahora los trabajos se enfocan en una renovación integral de las juntas de dilatación del paso vehicular de la avenida 25 de Julio Y debido a estas acciones, está cerrado el tránsito en el paso elevado vehicular en el sentido sur-norte Oiga, ¿y cuánto dura esa obra? Los trabajos iniciaron el pasado 15 de Enero y se extenderán hasta el 15 de Febrero del 2024 Muy bueno, ¿ah? Oye, oye, David, David, espérate, David No te olvides de darle like y compartir, pues No seas así No te olvides de darle like y compartir No te olvides de darle like y compartir No te olvides de darle like y compartir No te olvides de darle like y compartir